Lázaro, final del partido, ¿qué te llevas de este encuentro? Lindo, lindo, como decía con tus colegas, sumar minutos con la selección, siempre es lindo, arrancando el año, sumando minutos, sumando partidos, conociendo jugadores nuevos. Bueno, es una linda etapa que comienza a principios de año, así que bueno, gracias al Club Canuelas por abrirnos las puertas, al Club Senior, a la selección Senior de Canuelas también por esta bienvenida. Y bueno, nada, ganamos, que era lo que nosotros siempre venimos a buscar, si bien venimos a divertirnos, siempre el resultado es, el positivo sirve para seguir en este camino, seguir sumando y seguir conociéndonos. ¿Fue un partido de nivel? Sí, 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 fue bastante duro, con bastante ritmo, la verdad que bueno, Canuela tenía la posibilidad de tener quizás dos equipos, muchos jugadores, nosotros que teníamos muy poquito recambio, creo que uno o dos, entonces bueno, se hizo muy cuesta arriba, una cancha grande, así que nada, bastante lindo el partido, el ritmo, divertido, ganamos por la mínima, así que eso lo indica el marcador también, que fue duro. Contanos, bueno, para los que no nos llegaron a verte, ¿cómo fue el gol? El gol fue una jugada que ganamos con Mati Ramírez, una doble pared entre al área, y bueno, me derribó el arquero y fue penal, así que bueno, después tuve la suerte de poder convertirlo en gol, y bueno, al final fue el 1 a 0, el resultado final. ¿Ya conocías el Estadio Arín? No, no, la primera vez, la verdad que vivo acá cerquita, en Tristan Suárez, he pasado mucho para ir a la Liga de Lobos, para provincial, y no tuve nunca la oportunidad de venir a jugar acá, mismo cuando estuve en el Sportivo Italiano, en primera sed, no me tocó jugar de visitante en esta cancha, así que bueno, una cancha linda por primera vez, bastante grande, sabía que estaba bien, pero bueno, hoy lo comprobamos. ¿Habrá alguna revancha de parte de Canuela? Seguro, seguro, seguro que sí, nosotros estamos siempre disponibles, cuando haya un lugarcito en el calendario, obviamente que volveremos, siempre está la invitación de ellos y la invitación nuestra para ir a jugar quizás en otra cancha también. Bueno, final del partido, Negro, ¿qué te llevas de este partido? No, la verdad que fue muy lindo jugar contra exjugadores de primera, Blasar, Sotanapay, Rojita, la verdad que bueno, para nosotros y nuestro pueblo, para todo el pueblo, la gente que vino a mirar, la verdad que muy lindo, muy lindo, una satisfacción muy grande. Un tiempo más reducido, ¿no? Sí, sí, yo solo que le decía, justo estaba hablando con Lázaro, le digo, no sé qué pasó, pero se acortó el segundo tiempo. Es una pena, pero bueno, no importa. Más allá del resultado, la experiencia, lo que se llevan de acá, esta linda experiencia es hermosa. Eso es lo importante, sí, la experiencia de haber jugado contra ellos y bueno, en nuestra cancha, nos da ánimo también como para arrancar con otras expectativas el torneo que nosotros viene ahora con el Señor. Así que bueno, le agradecíamos a ellos por haber venido y a nuestra posibilidad. ¿Cumpliste el sueño de jugar al lado de alguna de estas figuras? Sí, 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 yo había jugado ya alguna vez con algunos, tuve la suerte también, pero bueno, obviamente es muy lindo jugar acá y con ellos. Yo les decía que, bueno, obviamente agradecerles eternamente, ¿no es cierto? ¿Cómo se preparan ahora para la liga? No, bien, bien, estamos armando un equipo nuevo, está armando Adrián y Ramallo, se sumaron un montón de chicos, como pudiste ver hoy, hoy somos dos equipos prácticamente. Y la verdad que bueno, con las mejores expectativas, como ustedes decían, las mejores expectativas y tratar de lograr el objetivo que nos quedó pendiente el año pasado, que se nos escapó por muy poquito. Así que es eso, prepararnos de la mejor manera y tratar de llegar a nuestro objetivo que es el ascenso.